Winner semis, con el buen regreso de Ivana a la comunidad y con el offset que hizo Cimmerian ahorita que bien jugó Cimmerian, porque no se veía fácil la verdad, siento que no es fácil las espadas contra Yoshi y no solo le ganó una espada, le ganó a Bailet, que tiene demasiado rango y empezamos con los clásicos combos de Pikachu, el clásico flowchart de Pikachu que es correr, escudo, backer backer, 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 ah bueno, no, porque hay enfrente, que buenos combos, backer esto se va a dedicar mucho a ver como Cimmerian puede evitar la presión del neutral beat de Pikachu y hasta ahorita creo que está jugando muy muy bien, lo está esquivando muy bien, está evitando, bueno hasta ahí no está evitando en general los thunder drills y no se está dejando golpear porque en general es peligroso tocar el escudo de Pikachu porque tiene muy buenas, muy rápidas out of shield options y que además convenan y son seguras en escudo y hacen todo y no, es difícil, es difícil, como que Pikachu está orbitando ahí en el aire y aunque Yoshi tiene muy buenos aéreos, da miedo luego perseguir a alguien luego si no tienes buen recovery, porque si Yoshi llega hasta el segundo salto, ya fue buena ledge trap de ahorita ahorita Iván tiene que mantener esta posición y que bien, que bien escapa sí, sí, al final hay que reconocer que Pikachu no mata en el aire mucho entonces, si estás en peligro, doble salto siempre funciona y veamos si Cimerian puede empatar las cosas o va a sacar más ventaja este Iván esos thunder drills engañosos que crees que vas para abajo pero van para arriba qué difícil, qué difícil este cuando Pikachu puede machar muchas cosas y tú y tú aún estás atorado en el escudo él ya hizo cinco inputs y tú estás ahí pero veamos si Cimerian puede evitar que esto siga aumentando o Iván, Iván en el parecer va a seguir aumentando su ventaja porque está aprovechando mucho que Yoshi no tiene un buen grab game y está jugando demasiado y Cimerian no puede hacer mucho respeto pero su personaje pues no puede hacer mucho respeto puede intentar ir por un shield break pero es más un mix-up entonces es algo que tal vez se lo guarde para tal vez ganar un juego o algo ya está casi una stock abajo entera Cimerian tiene que quitar sí o sí intentando leer los panicers muy buena conversión de huevito a offer ahora veremos si aunque Yoshi puede subir porcentaje muy rápido igual está en un porcentaje muy alto pero yo creo que Yoshi puede fácilmente meter un combo y llevarlo a 40 o 50 Yoshi a Pikachu uy que buena red aunque no sacó mucho más pero se envió el mensaje pero igual está bien cuando estás en altos porcentajes nunca hay que sobre extender a los combos porque si tú fallas la persona te hace un reversal pues te mueres y no ganaste nada entonces siempre hay que ser conservador con los combos a ver si lech uy esa armor uy era una buena situación para Cimerian Cimeria tiene que empezar a hacer algo con los Thunder Dogs porque está dejando golpeado demasiado por ellos y solo está regalando daño aunque Pikachu no mate en 160 cualquier cosa va a tenerlo también bueno Pikachu no mata digo y tiene kill throw tiene dash attack que mata tiene muchas cosas pero no en el aire muy buena de parte uy que buena raid de parte de si ahí hacía a Erdochivan se molía entonces hizo muy bien al saltar tampoco culpo a Cimerian de no haber intentado reaccionar porque yo también iría por ello ahorita es un todo o nada dando una vida abajo y con tanta diferencia de porcentaje tienes que sacar la vida uy que buen Fera Oper ¿cuánto hizo eso? como 40% que fuerte golpea a Yoshi uff que mal era una buena oportunidad de Punish muy bien de parte de Cimerian reincorporándose en el stand neutral uff aún tiene el salto así que nada si creo que creo que su único problema bueno igual es difícil agarrar a Pikachu porque Pikachu mide medio metro y se mueve demasiado pero creo que debería incorporar más los grabs a a su juego ya está muy uff eso no mató tuvo suerte que fue sweet spot pero además me sorprende que el sweet digo sour spot pero además me sorprende que el sour spot no mate yo creo que ya se va eso ya se desesperó mucho Cimerian se ha dejado uff nada dash attack matando claro bueno este set va a ser a 35 así que aún queda tiempo no se preocupen final no voy a decir más creo que es una mala idea porque ahora no tiene plataformas para esquivar los thunderjokes si 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 es ah mejor de ti ah si si lo sé bueno yo creo que es un counter pick peligroso pero pero más sabe él como dice su tag más sabe Pikachu como siempre con ese quick attack es irreaccionable te regala advantage te saca de disadvantage te hace los impuestos te hace la tarea lo que tú quieras hace todo muy buen downer ese downer parece más inseguro de lo que es pero siempre ves a los joshies tirándolo porque tiene tanta movilidad que puedes tocar su escudo y luego retirarte 5 kilómetros atrás muy buena escapada porque no creo que matara pero mínimo no recibió más daño let's trap situation nada hará algo uh ahí era oportunidad de un reversal pero no logro nada vemos a Cimmerian Cimmerian siento que debería estar lanzando más huevos y estar más en el aire para evitar todo siento que le está fallando mucho eso siento que está tratando de estar mucho con el fer y el backhead y pero con short hop y eso no es la mejor idea ok y ahora una gran ventaja como dije este es un stage que le favorece demasiado a Pikachu porque no tienes a dónde correr y él siempre tiene a dónde correr porque tiene quick attack me encanta cuando como jugador fallas dos grabs es como no dio el primero seguro el segundo muy bueno muy buena parte pero no sacó nada que mal se está moviendo muy bien ahorita Cimmerian pero siento que necesita capitalizar más muy buena conversión y si lo alcanzaba se iba y como siempre Pikachu escapando como si nada obvio no uy ahí sí podía aunque luego es difícil castigar el dash attack de Pikachu porque es como menos 12 según yo el up smash de Yoshi sí es lo suficientemente rápido no sé el frame data de Yoshi pero se ve como de frame 10 o 11 aunque es no es fácil luego castigar esa armadura haciendo las suyas digo no no lo hubiera matado pero volverá no creo no tiene salto oh sí tiene salto me equivocé y Iván fue por todo qué buena pero no mal Iván ambos te encontraron aquí en especial Cimmerian siento que sufre mucho a la hora de acercarse a Pikachu y Pikachu nada más está aprovechando y lanzándose aquí muy buena el clásico downer que hace hizo 13 y solo dio como un octavo me encanta que buena suerte tuve que solo le diera al Sour y otro otro si miren lo está bueno me cayó me cayó lo estaba empatando y con una buena raid con ese rage se iba pero pero nada ahora el Macheo siempre Iván siempre está yendo por eso y no tiene razón de por qué no hacerlo porque como no tiene ni un reflector ni nada para hacer algo al respecto contra el rayo entonces solo es un si cuela cuela y si no pues no no sé cómo esquivo otra vez volvemos al campeo de Pikachu de neutral v neutral v neutral v v y neutral v que buena auto shield hará algo no no lo logró y no puede ser re-grab y Iván falló el input se nota que quería bueno obviamente quería hacer algo porque él estaba consciente el re-grab o no tal vez pero yo creo que aún así falló el input porque hasta perdió el posicionamiento pero igual todo esto no importa porque que bien está jugando Iván se posiciona perfecto y así Merian no sabe ni qué hacer y otra vez fácil de volver y de allá atacó otra vez ¿por qué? ¿por qué? no te esperas más yo leí win para y back otra vez final no sé por qué decidió volver pero bueno cada quien él sabe más ¿no? más sabe él siento que Iván está haciendo muy bien solo bateando y corriendo no se compromete nunca suelta rara vez suelta un ataque hasta que ve que si Merian suelta uno entonces siempre lo dejan muy buena ventaja pero qué buen combo 71 y además Pikachu es un personaje pequeño y floaty es difícil de combiar esos personajes me parecía algo risky porque no creo que mataras en 83 entonces creo que funcionaba lo mismo si hacía optil o algo más y no te arriesgabas tanto y aquí viene su problema cuando empieza no sé cómo quitar esto te empiezas a tirar backer Iván empieza a tirar puro neutral B y empieza a perder Simelian porque le va a entrar uno que otro y ahí era su oportunidad pero bueno igual era difícil de reconocer hará algo esta vez bueno al menos su daño y no recibió un golpe y ahí van los Pikachu Pikachu que bueno que no tengo el audio del juego porque si no ya me hubiese estresado con tanto Pikachu y por primera vez en el set Simelian tiene una ventaja si no me equivoco está jugando muy bien este juego me está quedando la boca con eso de final adelante vamos a ver Simelian ahorita está jugando muy bien es la primera vez que tiene ventaja en todo el set pero yo sí jajaja algo de ventaja igual yo me toca enfrentarme al que pierda entre tú y Tony perfecto vamos a ver 34% ojo eh sigue los combos aún tiene asalto venga ya tío el árbol de Yoshi tío no puedo sí a mí tampoco me gusta pero yo no lo entiendo tío pero históricamente que tiene que ver el árbol de Yoshi uy uy que bueno estuvo pero hará algo no bueno de hecho es el clásico obvi para salir de todo problema es como oh no que haré en estos problemas obvi obvi estoy haciendo el coaching a Iván me oyó y hizo 78 76 ayayay risky porque no mataba a mi gusto 10% ir por kill moves en porcentajes así que te dejan además ahora sí puedes ir por ellos me oyó dije puedes ir por ellos y va y tira off y siempre está tirando lo mismo siento que uy aquí gana el mejor off además los dos tienen como el mismo tipo de solo el de Yoshimata como 50 años antes uy estuvo muy buena porque si no le rompía el escudo si no hacía parry y no lo hizo y inmediatamente dash attack pero ese placaje ha acabado ya uy espérate uy y la falló la falló Iván porque esto es true esto fue se ha salvado se ha podido salvar ayayay 10% uy espérate que se va un que empiezan los spin combos le dijo yo también tengo combos de offer uy uy ahí esperábamos algo Iván ha sido muy paciente nunca nunca lo han podido tocar offstage ha sido muy muy paciente Iván vale 48% hizo muy bien di ahí hacia adentro así te evitas un follow up si no te leyeron 52% un buen follow up uy uy la idea era buena la idea era buena estuvo muy cerca no estuvo muy cerca o sea fe eh eh ah eeeh y bueno el edge trap ahora vengo no creo que vuela para el momento que cabe este juego no se si el set porque esta es si miren esta jugando muy bien y y todo aunque uff si si Pikachu tiene tiene formas no lo culpo yo hubiera ido por todo también digo no se fue no se murió pero pero creo que es justo el momento de empezar a agarrar más de sorpresa Iván que diga ah no no va a llegar por estuvo muy cerca no se si era game porque hace rato porcentajes parecidos justo porcentajes parecidos vale ya volvemos por lo que veo y ya no ya fuiste ese es mi móvil si pero ese es tu mano vale pues te toca jugar contra el toni si